A ver, en primer lugar me parece importante la presencia del presidente que nos visite en este momento tan difícil que está atravesando los santafesinos y la Argentina entera, digamos, nos estamos enfrentando un desafío quizás más importante en la historia moderna. Por un lado, esta enorme tarea de contener un virus que ha demostrado en todo el mundo ser implacable y por el otro lado el gran desafío de reconstruir una provincia y un país desde ese lugar, desde una pandemia. Así que la presencia del presidente creo que demuestra el compromiso que tiene con cada uno de los argentinos, en particular con la provincia de Santa Fe. Esto es imposible hacerlo de manera aislada, digamos, cuando eso requiere y que seamos capaces de hacerlo trabajando de manera conjunta los intendentes, el gobernador, el presidente de la nación. Acá se trabaja de esa manera, se dialoga con cada intendente, se toman decisiones como le conocen el territorio. Bueno, perdón, senador. Ayer estaban dos intendentes de dos ciudades claves, dos ciudades complejas que no son del mismo signo político, ¿no? Estoy hablando del intendente Jatón y del intendente Jatkin. Efectivamente, efectivamente. Ayer estaban presentes los dos intendentes de las dos ciudades más grandes de la provincia que son de otros partidos políticos que no es el que gobierna la provincia. Y me parece clave que este federalismo, respetando estas autonomías, con un objetivo único, creo que tenemos todos, los intendentes, el gobernador, el presidente, que es el bienestar de nuestra gente. Queríamos dejar de lado las diferencias que podamos tener o que puedan existir y unirnos en este proyecto común, que significa enfrentar esta coyuntura muy difícil de punto de vista sanitario, que además está agudizada por los problemas económicos. Tenemos récordes de desocupación en la provincia y además con problemas serios en lo que hace la seguridad ciudadana. Así que estamos atravesando un momento donde requiere más que nunca estar todos unidos y juntos. Si usted me permite ahora la primera pregunta puntual dentro de este marco. Me dio la sensación que sorprendió al gobernador y también al intendente el anuncio de los 3.000 millones de pesos puntualmente, creo que para Rosario, pareciera, no sé si a Santa Fe Ciudad le va a tocar algo, por el flagelo de la inseguridad. Mire, nosotros desde que comenzó la gestión y que a los pocos días, la primera reunión que tuvo la ministra de Seguridad de la Nación fue con el equipo de seguridad de la provincia de Santa Fe. Y en enero de este año, cuando tuvimos la reunión con el presidente y el gobernador y los ministros de Seguridad Nacional y Provincial, este tema siempre estuvo como la prioridad en nuestra provincia y la necesidad de articular acciones, de acompañamiento con políticas, con recursos, con las fuerzas federales, en todo lo que es el dispositivo y la política pública de seguridad en la provincia de la Nación. O sea que no es un tema nuevo. De hecho, en los últimos 10 años venimos hablando de este tema porque se ha aburizado tremendamente esta problemática. Con lo cual, este reclamo y esta necesidad de la provincia de Santa Fe de más recursos, de las fuerzas federales en la provincia, siempre estuvo presente en la agenda del presidente desde su primer día. Porque además, cuando lo acompañábamos en la campaña, le describíamos la situación que estaba teniendo la provincia de Santa Fe. Perdón, senador. Inclusive, si mi memoria no falla, el 27 de febrero, cuando estuvo aquí en Rosario, prometió volver, lo impidió la pandemia, el 20 de junio, con, bueno, algunos puntos resueltos o en vía de resolución política. Claro, por supuesto, exactamente. Hace bien en recordarlo. Y después, tres días después, en la Asamblea Legislativa de Apertura, hizo un párrafo y una mención especial a la provincia de Santa Fe y al tema de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Con lo cual, no es un tema nuevo, o sea, que no es de sorpresa. Esto es una necesidad que tiene la provincia y es un planteo que venimos haciendo permanentemente. Entiendo que esos dineros están destinados para la política de seguridad en la provincia y donde, obviamente, la ciudad más grande y con mayor problemática en este momento por la cantidad de homicidios es la ciudad de Rosario. De todas maneras, nosotros pretendemos que haya una presencia mucho más activa de las fuerzas federales en la provincia. Ahí, perdón, lo interrumpo nuevamente, perdón, ¿no? Pero para ir precisando, el presidente habló de 1.800 efectivos. Esos ya están, vendrían, porque hasta ahora conocemos los 40 en la ciudad de Rosario, con equipamiento que, bueno, se conoció este lunes. Bueno, pero hace cinco años llegó a haber el doble de eso en la provincia. Cuando estaba el secretario de Seguridad de Nación, Sergio Berni, en el 2014, en el 2015, llegó a haber el doble de esos efectivos, de cerca de 3.500 efectivos federales, entre Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, o sea, todas las fuerzas federales, en un momento hubo una gran cantidad y una gran presencia en la calle de manera territorial. Hoy hay una disposición muy grande de todos esos efectivos para el Gran Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros venimos reclamando desde el primer día la necesidad de contar con una mayor cantidad de efectivos en Santa Fe. Pero bueno, digo, lo de ayer tenía que ver en realidad con el lanzamiento de un plan muy federal, de contenido muy federal, que es el plan Detectar, que tiene que ver con el tema central. Es decir, ahora lo que cabe, por lo que ayer el propio presidente dijo, es, bueno, las reuniones que sé que vienen manteniendo en forma permanente el gobernador o sus colaboradores con, en este caso, el intendente Hapkin, principalmente, para ver de qué manera se utiliza, y supongo que junto con el ministro Zahín, para ver de qué manera estos fondos rápidamente se ven plasmados en hechos en la ciudad de Rosario. ¿Será así? Seguramente, de hecho, se viene trabajando junto con el intendente de la ciudad de Rosario y con todos los intendentes en la provincia de Santa Fe. Ahí en Rosario en particular hay un trabajo quizás mucho más intensivo por el grado y la problemática que tiene, por los índices que tenemos, y porque además se juntan dos cuestiones que son preocupantes, que por un lado es la seguridad, por el otro lado es la desocupación, y bueno, seguramente en estos días vamos a tener también un aumento del número de casos de contagiados de COVID, porque vamos a aumentar notablemente el testeo, por este plan de detectar que se anunció ayer, porque esto facilita el diagnóstico y garantiza el aislamiento para disminuir la transmisión de contagiados, pero lo que va a hacer va a ser elevar la cantidad de casos que vamos a tener. Y por último, senador, también está el tema del humo y de las islas, y bueno, el presidente también dijo que se iba a ocupar o iba a ayudar más allá de lo que se viene haciendo. En ese tema, de hecho, se vino trabajando fuerte y se vino ocupando, porque tenemos una gran cantidad de personas, brigadistas, aviones hidrantes, que se vienen trabajando codo a codo entre la Ministra de Ambiente de la Provincia y el Ministro de Ambiente de la Nación. De hecho, hay un pedido, un reclamo y una manifestación para la serenidad de la Justicia Federal en lo que hace al procesamiento y detención de una gran cantidad de personas que están imputadas en causas de la justicia penal rancada en Entre Ríos. En eso, en realidad, digamos, más allá que se tiene una coyuntura donde hay una bajante del río histórico, hay una sequía terrible, también hubo cuestiones malintencionadas que provocaron, en frente de la ciudad de San Lorenzo, en frente de la ciudad de Rosario, mucho humo y mucho daño ambiental. Pero se vino trabajando muy fuerte entre los dos ministros este tema. Nosotros estamos en discusión ahora en el Senado de la Nación para ver si podemos avanzar en una ley de humedales y que pueda prohibir este tipo de situaciones y con sanciones más fuertes a quienes producen esto intencionalmente. Sobre esto, senador, creo que llegó en algún momento con el senador por Santa Fe, justamente del socialismo, y una senadora del justicialismo de Entre Ríos, a tener media sanción en su momento. No sé si se basan en estos proyectos o hay otros. Hay cerca de 20 proyectos con la misma temática, incluso de senadores que ya cumplieron su mandato, como el caso de Pino Solanas, que ha restado una ley hace 15 años atrás sobre el tema humedales. Hay varios proyectos en este sentido. Lo que pasa es que también hay una cuestión si deberíamos prohibir todo tipo de actividades en las islas para que no se produzca ningún tipo de contacto humano, para que no se produzcan estos hechos. Claro, claro. Es complicado porque hay gente también que vive allí, no especuladores, sino gente que hace de su economía familiar. Es un tema complejo, yo lo entiendo, ¿no? Y aparte hay mucha gente que lo usa de recreación, de fin de semana, de turismo. Sí, sí, eso es un tema muy complicado. Senador, le agradezco, pero le pido retener un minuto esta conversación, mientras lo despido. Gracias. Gracias.